...se han hecho la autoprítica para comenzar a pensar en lo que se viene, ¿eh? ...es complicado, ¿no? Sí, son todos los partidos complicados, la verdad, a eso lo dijimos siempre creo que no fue la mejor manera de arrancar por las aspiraciones que teníamos pero bueno, estuvo bien estas cosas, tenemos otras presiones seguido y este partido ya no se le trate nada, sí, pero hay que salir a ganar después del minuto ¿Sienten que han quedado lejos? No, por hoy estamos lejos, pero faltan 18 fechas o sea que está lejos todavía del tema de los puestos finales del ascenso así que tenemos que estar tranquilos por ese lado pero a su vez el grupo tiene preocupación porque sabe que no ha encontrado más manera de jugar no somos tontos, sabemos que si seguimos así nos vamos a pedir rápido el torneo vamos a tener que mejorar mucho este partido y ganar ¿Por dónde pasa la mejor? ¿Hablas del solucionamiento? ¿Hablas de posiciones, del sistema? La verdad que si encontraríamos la solución ya la hubiésemos aplicado no es sencillo dar vuelta a estos malos momentos, creo que es un poco de todo y trataremos de lo que queda de la semana y mismo en el partido entregar el máximo de cada uno de nosotros y tratar de desplegar un buen fútbol y creo que de esa manera se pueden ganar los partidos ¿Se complica porque cuando el rival sabe de esos problemas que tiene cualquier equipo y te plantea un partido parándose atrás y te dejan todos, pelotas, campos y hace ticar? Seguro, si, si, y este partido puede llegar a ser de ese estilo así que trataremos de ser pacientes, jugar la pelota por el piso y tratar de generar situaciones que es donde el equipo estuvo anímico ¿Y por qué es lo que más le gustó a las primeras en estos primeros dos partidos? Lo que debe ser es que creo que es generar situaciones y bueno, eso es parte de un problema del equipo no hay que achacárselo solamente a la gente que le corresponde generar el juego creo que el equipo en estos dos primeros partidos no le salieron las cosas sobre todo en la generación y lo pagamos caro porque tuvimos muy pocas chances